hola bueno bienvenidos a otro mates con historia gracias a los nuevos suscriptores a los saludos que dejaron el otro día la verdad que no lo planteamos como un mates aniversario pero pero fue así ya hace más de un año que estamos con mates con historia y bueno nuestro pedido de que difundan les agradezco mucho los comentarios muchos comentarios la verdad que son vídeos muy comentados profesores de historia del colegio secundario estudiantes de la carrera de historia destaco eso entre muchos comentarios de gente común que le gusta el formato que lo valoran le gustan los temas proponen temas en fin estos mates virtuales estos mates virtuales han generado una suerte de comunidad con todas las limitaciones de una comunidad virtual si bien algunos de ustedes los he ido conociendo por mensajes privados algunos los conozco personalmente pero bueno vamos a compartir estos mates y un personaje sobre el que han pedido que hagamos un mate con historia es Facundo Quiroga Facundo Quiroga el tigre de los llanos el hombre de mayor popularidad en las provincias del interior profundo Caudillo Federal vamos a hacer algunas apotaciones él se decía unitario vamos a aclarar esto lo voy a intentar y él fue sin embargo el azote el azote con el pueblo a sus espaldas de ese unitarismo corteño rancio hoy diríamos con una olor a naftalina que volteaba representado mejor que nunca en la época de Facundo Quiroga por ese sujeto tan particular el primer hombre civil de los argentinos según dijera don Bartolomé Mitre me estoy refiriendo a nuestro queridísimo amigo Bernardino Rivadavia Facundo será la contracara de Bernardino Rivadavia hace un par de semanas estuvimos con mi familia en Córdoba y la verdad que era una deuda pendiente llegarme hasta Barrancayaco en Barrancayaco un baraje a pocos kilómetros de Jesús María es donde el 16 de febrero de 1835 va a ser asesinado Facundo Quiroga y todos los acompañantes prácticamente creo que sobrevivió un niño que era un baqueano de la zona pero su secretario, sus acompañantes y escoltas van a ser asesinados en esa suerte de tragedia de nuestras guerras civiles nos vamos a referir un poquitito al final a lo que sucedió con el juicio que se les va a hacer a los asesinos de Facundo Quiroga que se identificó claramente a los asesinos, a los autores materiales del hecho y persistieron en algún tiempo las dudas sobre los autores intelectuales yo les recomiendo pero en serio este libro Facundo de Pedro de Paoli este autor, un desconocido para todos nosotros, un historiador rosarino fallecido ya hace varios años lo mencionamos al hablar de José Hernández tiene una hermosa biografía Pedro de Paoli, historiador rosarino tiene una hermosa biografía de José Hernández y esta es una hermosísima, fundamentada, llevadera, biografía de Facundo Quiroga me voy a permitirle, yo les recomiendo cómprenlo este libro, lo van a disfrutar es parte de una edición, ¿no? Luz Ultra bueno, este está como siempre, deteriorado lamento, saben ustedes mi deformación profesional de años en el empleado tribunalicio hace que yo marque así las páginas Quiroga era descendiente de varias generaciones asentadas procedentes de España, obviamente era bisnieto de conquistadores esa era la estirpe humana de Facundo Quiroga y Pedro de Paoli tiene frases interesantes para entender por qué surgen estos hombres, ¿no? no es casual dice ¿cómo era la vida? en la rioja de fines del siglo XVIII por encima de todo, en forma absoluta está el temor a Dios fuente de toda justicia y razón y el amor entrañable por la Santísima Virgen así vivían nuestros pueblos más cerca de los hombres impera la autoridad del que manda y en forma inmediata está el juez el alcalde o el capitán de milicias del lugar condicionado todo ello a la palabra sagrada bendigo de su señoría el obispo o de su paternidad el señor pura párroco hay en todos profunda veneración por los ancianos y ternura por los niños respeto y sumisión por los padres y cariño por los hermanos los padres quieren a los hijos con el amor de quien ve en ellos su propia sangre y su prolongación en la vida siguiendo los dictados de la santa religión católica que se mantiene fiel en sus corazones la sociedad tanto en las ciudades principales como en los billorios es sana, moral y tranquila ha de nacer después al calor malsano de las luchas políticas e ideológicas el calificativo denigrante de colectividades bárbaras con que los escribas unitarios procurarán rebajar el concepto moral e intelectual de todo lo que no fuese la ciudad de Buenos Aires sin exceptuar ni siquiera la de Córdoba que si bien la aceptarán como culta le lanzarán sin embargo el mote de reaccionaria y atrasada índice de los civilizadas que eran por entonces las provincias del interior ciudades y millorios incluso la tan denigrada de la Rioja es su preocupación por la educación pública y acá bunda de paoli en todo lo que fue la educación pública llevada a cabo por las autoridades provinciales que después va a ser de alguna manera destruido cuando el país va a ser pacificado entre comillas con el advenimiento de Bartolomé Mitra a la presidencia otra cosa que a mí me parece siempre interesante lo hago mucho en mis clases procurando transmitirle a mis alumnos de la carrera de abogacía que desdibujado tenemos los argentinos el concepto de la palabra caudillo la palabra caudillo está o es incomprendida o es prejuzgada por supuesto fue Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo su visión alternativa podríamos decir a la de Pedro de Paoli de Facundo Quiroga el que nos dejó impreso a fuego a los argentinos esa visión tan desnaturalizada tan falsa tan prejuiciosa de lo que eran los caudillos en el siglo XIX y fíjense qué lindo lo que dice Pedro de Paoli la acepción que da el diccionario al caudillo no cabe para determinar lo que fueron los caudillos argentinos porque nuestros caudillos no fueron hombres de carácter guerrero más aún fueron la antítesis de la guerra y si llegaron a ella lo fue por el imperio de las circunstancias o como decía Facundo porque los otros me provocaron agarrear todos nuestros caudillos provienen de las llamadas clases altas y los más de ellos como Facundo Ramírez Heredia Güemes Eibarra el Chacho son de noble estirpe cuando la oligarquía reaccionaria porteña ve peligrar su hegemonía sobre el país allá por el año 1817 los hombres que tienen al mando en las provincias comienzan a ponerse en guardia y a erigirse en voceros de los intereses de tierra adentro cuando esa oligarquía se pone de acuerdo con los portugueses para entregarles la banda oriental esos jefes provincianos asumen la jefatura de sus respectivas provincias a las que comienzan a darles carácter de Estado es desde entonces que la idea de federación nace en el país con carácter propio y firme y es también desde entonces cuando cada una de las provincias argentinas habla de su soberanía a llamarse Estado soberano rota toda vinculación de dependencia y aún de unidad política con Buenos Aires desconfiándose un Estado o de otro faltos los más de esos Estados incluso el de Buenos Aires de una constitución que los rija debilitados los resortes de la justicia al amparo del necesitado de protección al débil el gobernante tuvo que ser forzosamente algo parecido a lo que era el paterfamilias en la Roma Antigua el paterfamilia un gobernante patriarcal no tiene nada que ver con el patriarcal denostado con el feminismo de cartón verde pero un padre un padre que ama y cuida los suyos señor de sólida posición en la mayoría de los casos el caudillo era un hombre bien nacido hidaldo generoso justiciero ecuánime dispuesto siempre a ayudar al necesitado recto en su proceder e inflexible en su severísima moral hombre recio altivo arrogante valiente hasta la heroicidad y fiel a su tierra y a su estirpe hispana de la guerra orgullosamente representante con todos los atributos de su hidalguía y su nobleza si en el campo era gaucho por su prestancia y su vaquía en el distinguido salón de la más encumbrada familia era distinguido y caballeresco con todo el don aire y la finura de la época como los políticos de hoy podríamos decir ustedes se sienten más representados por lo que acabo de leer o por los politiqueros baratos que nos representan cada dos años no estoy diciendo que haya que volver a este caudicismo lo que digo es que era lógico que naciera en la Argentina en el siglo XIX muy bien descrito por Pedro del Paoli cuando uno de estos de estos circunstanciales gobernantes que le ha tocado sufrir la Argentina como el primer hombre civil de los argentinos según dijera Mitre y a partir de ahí quedó me refiero a Bernardino Rivadavia gobierna no tiene mejor idea como buen liberal a la Argentina como buen liberal a la Argentina el libre mercado se lo deja a los comerciantes de la City de Londres pero es incapaz de generar un solo peso porque en general son parásitos entonces ¿de dónde saca la plata Rivadavia? incautando y confiscando los bienes de la Iglesia Católica así yo también soy empresario convengamos bueno pero esto marca un poco la impronta del liberal argentino libre mercado para defender los intereses foráneos que explotan en nuestro pueblo para generar genuinamente un capitalismo de cunio nacional no se anota uno no hay uno solo rescatable quizá peligrín quizá peligrín bien pero cuando se da la reforma civil del clero la reforma religiosa impulsada por Rivadavia desde Buenos Aires es famosa lo conocemos todos la bandera que levanta Facundo con el apoyo popular es religión o muerte ustedes dirán pero que era un cruzado del siglo XII no era un caudillo popular del siglo XIX religión o muerte ¿qué nos dice de Paoli? fue por indicación de Castro Barros el cura Ignacio de Castro Barros que pasaba largas temporadas en casa de Facundo y de cuya familia era una especie de capellán que éste levantó su pendón con la inscripción religión o muerte que por otra parte se venía perfectamente con el sentimiento de Facundo que era muy religioso y que diariamente leía los evangelios al extremo de saber o de memoria esto se ha escuchado es una suerte de mito ¿se sabía la Biblia de memoria? bueno de Paoli dice los evangelios que una poco saberlos de memoria ven como lo de el Facundo que imagina Domingo Faustino Sarmiento bueno sujeto rudo sucio mal trazado analfabeto no tiene nada que ver con el Facundo real no tiene nada que ver con el Facundo real y les termino de leer esto porque me parece muy muy interesante nuestro querido amigo Bernardino Rivadavia era de frecuentes visitas a los comerciantes de la City en Londres eran los que de alguna manera le van a dar letra para administrar lo que ellos ya entendían como una semicolonia una semiposición británica se va a dar una cosa curiosa habiendo desaparecido en 1820 toda autoridad nacional con la disolución del Congreso y la renuncia del Director Supremo cada provincia se maneja de hecho como soberano ¿no? resulta que La Rioja tiene el monte Cerro Famatina ¿no? donde se suponía no se suponía no estaba certeramente establecido que había yacimientos de estaño de plata es decir una riqueza minera importante claro Facundo Quiroga junto con otros pretenden establecer una explotación minera en el Cerro Famatina que está en su provincia ¿no? y el pobre de Rivadavia el pobre Rivadavia el interesadísimo de Rivadavia lo que hace es también asociarse con empresarios ingleses que iban a formar una asociación minera para la extracción Inglaterra a través de una compañía con sede en la ciudad de Buenos Aires de la riqueza minera de La Rioja se produce el triunfo de Facundo sobre la Madrid en el combate del Tala y acá De Paoli recrea lo que pudo haber sido una escena que bien pudo haber sucedido en la Buenos Aires de entonces y don Braulio Costa toma su galera de pelo su bastón se ajusta bien la larga levita y se aparta de la reunión rumbo a su casa desde donde enviará una reservada a su mandante el general don Juan Facundo Quiroga socio principalísimo de las minas de plata de Famartina en La Rioja los oligarcas porteños logistas quedan perplejos a ver cómo se fuman todos esos grandes negocios que ha traído de Londres don Bernardino a ver cómo es todo humo de paja que aventa el diablo un oscuro general de provincia y presurosos vanse en grupo a la casa de don Bernardino allá está el presidente rodeado de sirvientes y de esclavos eniesto duro tieso era un unitario porteño todo respingado y de mal humor porque ha tenido que echar de su casa a un insolente amigo de la infancia que se ha permitido seguir tuteándolo sin advertir que ahora es el presidente de la república los amigos y socios se quedan un poco prohibidos pero poco a poco se van recobrando insinúan algunas palabras algunos más audaces intentan una sonrisa y por fin lo rodean y tres o cuatro de ellos se sientan por fin alguien con palabras entrecortadas para ir sondeando la impresión que causan en el señor presidente se refiere al resultado de la batalla del Tala don Bernardino se encrespa más de lo que es el color moreno oscuro de su cara se hace más subido sus gruesos labios se alargan y sus ojos era así y sus ojos de por sí un poco salidos de las órbitas parecen salirse aún más el atrevido que tuvo la osadía de hablar de la batalla se encoge en el asiento arrepentidísimo de haber hablado todos se enmudecen que irá a decirles ahora el señor presidente y cuando ya se preparan para decir que ellos no tienen la culpa ni de la batalla ni de la derrota de la Madrid el excelentísimo señor presidente don Bernardino Rivadavia habla habla causadamente en voz baja como consigo mismo pero no se refiere a la batalla en sí sino a un asunto que le preocupa más que el hecho militar que la política se refiere a su negocio al negocio de las minas sí él se refiere a otra cosa a los mineros ingleses que ya hace una semana que partieron para La Rioja a posesionarse de las minas de plata de Famatina que son propiedad de la provincia de La Rioja y de Facundo Quiroga ¿qué será de ellos cuando en La Rioja se encuentren mano a mano cara a cara con Facundo? Don Bernardino guarda silencio un instante alguno de los oligarcas de La Logia los caballeros de América le oyen decir después muy bajo casi musitando ¿y qué será luego de todos nosotros cuando se sepa en Inglaterra? Muy bueno lo de Pedro de Paoli biografía de Facundo el hecho es real esos pobres mineros ingleses fueron tratados perfectamente bien en La Rioja se habrán reído un poco de los ridículos de la situación ellos venían por un encargo del gobierno de Buenos Aires y resulta que en La Rioja luego de salir un rico chivito y tomar unos buenos vinos le habrán dicho o darme a dar esto de los riojanos vaya y dígale a Don Bernardino que va a tener que explotar otro tipo de asociación bien personajes si los hay algo que tengo que decir la muerte el asesinato va a ser tramitado el juicio en Buenos Aires porque ocurre cuando Rosas asume su segundo gobierno y asume con la suma del poder público le sugiero que se le si les interesa este aspecto vayan al video que dedicamos a Rosas y la suma del poder público pero Rosas va a condenar a muerte a los ejecutores materiales del hecho esto tuvo lugar en la provincia de Córdoba Arrancayaco cerca de Jesús María y allí gobernaba la poderosa familia de los reinas fe mucho se ha hablado y se le va a atribuir a Rosas que él fue el autor intelectual del asesinato porque la desaparición física de un tipo como Facundo Quiroga deja en el escenario nacional prácticamente a Juan Manuel de Rosas como el único artífice de la posibilidad de una federación ya Stanislao López el brigadier en Santa Fe estaba bastante achacado de salud pero hay algo que es interesante y lo dice de Paoli Rosas no tenía relación alguna con la poderosa familia de los reinas fe no tenía trato es más eran casi enemigos políticos los reinas fe por tanto vinculados al partido unitario se van a prestar a asesinar materialmente al hombre fuerte del federalismo del interior del país Quiroga en su territorio para satisfacer una pretensión política de Juan Manuel de Rosas no parece lógico ¿no? le podrían haber dicho ¿por qué no lo manda a matar usted en Buenos Aires? si total iba a Buenos Aires no iba a Córdoba iba a Buenos Aires pasa por Córdoba porque venía del norte lo matan en Córdoba en fin me parece que no hay argumentos les dejo un saludo perdón por la extensión que estén bien nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.